... Cerca de un avance del 22% de policías evaluados pero cuando sumamos a los 21, el universo de 21 mil para evaluar vamos en Veracruz atrasados Secretario, ayer el Presidente hablaba de que había una urgencia por evaluar a los mandos medios y mandos superiores de las fuerzas policíacas ¿En Veracruz cómo estamos en este respecto? ¿Ya están evaluados los mandos? En mayo tenemos que evaluar a todos los mandos altos, medios e intermedios de las policías y esa meta la estamos cumpliendo al pie de la letra de Veracruz ¿En qué porcentaje iríamos en los mandos? Al 50 en mayo tenemos que llegar al 50% de toda la policía evaluada, incluyendo los mandos ¿Qué porcentaje vamos en los mandos? No te puedo dar un porcentaje porque en diferentes delegaciones, en las 19 delegaciones estamos avanzando lo más rápido posible lo que nos da la infraestructura para hacer esto ¿Actualmente qué porcentaje lleva el secretario? En la policía más del 22%, 22.8% y en términos generales estamos logrando un 10% pero se incluye 6 mil municipales, 6 mil policías del IPAX y también 2 mil policías privados que es un universo muy grande, Veracruz es el tercer universo más grande en policías evaluar y no solamente fue la discusión ese tema fueron muchos temas en el consejo que tienen que ver con reclusorios, que tienen que ver con procuración de justicia que tienen que ver con impartición de justicia y que tienen que ver con intercambio de información y en todos los rubros Veracruz estamos avanzando en esa conectividad de intercambio Secretario, ¿el operativo para este puente? Ya está hecho, siempre lo hacemos cada año hoy sumamos 250 elementos más estamos en diferentes municipios que tienen esas fiestas y estamos en desarrollo desde antier con este operativo del Día de Muertos que terminará hasta el próximo viernes ¿Saldo blanco? Hoy, hasta hoy, saldo blanco y así vamos a terminar, espero que sí termine Oiga, ¿con el recorte de la federación no impacta, no pega a seguridad pública al que no sale el reacruz? No, vamos a tener un 4% en incremento puede ser hasta un 7% dependiendo de la línea de acción y todos los estados tienen un incremento en materia de seguridad y Veracruz no va a ser la excepción No, 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 no Gracias por ver el video.